Estamos acá en vivo y en directo, barrio Los Corales. Esta persona fue ultimada al interior de su vivienda y posteriormente hallada horas después. Rubén Darío Hoyos Galván, de 47 años, quien era comunicador social, fue asesinado en un ataque sicarial en Barranca Bermeja, Santander. Es de recordar que la víctima había denunciado diferentes anomalías del ambiente político del municipio de Tamalameque, quien se habría desplazado a Barranca Bermeja para proteger su integridad. Como Rubén Darío Hoyos Galván, de 47 años, oriundo del municipio de Tamalameque, Cesar, fue identificada la víctima de un ataque sicarial registrado en el interior de su vivienda en la urbanización Los Corales, Comuna 7 de Barranca Bermeja, Departamento de Santander. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles. Los disparos alertaron a los moradores del sector, quienes poco después lograron confirmar que se trataba de Hoyos Galvis, cuyo cuerpo fue hallados por su hijo cuando llegaba a su vivienda luego de asistir a la universidad. Presuntamente, los sicarios lo sorprendieron en el inmueble cuando se encontraba solo, luego de regresar de desayunar en casa de su madre en el mismo sector. Se desconoce si sostuvo alguna discusión con los pistoleros. El hombre recibió múltiples impactos de arma de fuego en varias partes del cuerpo, por lo que su muerte fue inmediata. Autoridades investigan los móviles del crimen. Al lugar de los hechos, acudieron las autoridades y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y el levantamiento del cuerpo para su traslado a medicina legal. Se conoció que Hoyos había venido denunciando a través de sus redes sociales diferentes anomalías del ambiente político en Tamalameque desde hace varios años. Mucha atención, estamos acá en vivo y en directo, Barrio de los Corales. Esta persona fue ultimada al interior de su vivienda y posteriormente hallada horas después, al parecer por un familiar que llegaría en ese momento a la casa y se encontraría con la dantesca escena pues de su familiar asesinado allí. Nos dicen que pues mediante la modalidad de ataque sicarial. Esa sería la víctima mortal violenta número 124 en lo que va a ocurrir ese año 2024. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.